El Jara es un barranqueño creador de contenido que a través de sus redes sociales ha dado a conocer algunas actividades relacionadas con la labor social que realiza en el puerto petrolero. En su más reciente video, el cementerio La Resurrección fue el escenario principal donde adelanta una jornada de limpieza para embellecer este campo santo. La labor social en el cementerio me incentiva porque allá en el cementerio me comenta una señora que a una niña le picó una culebra y antes de ella ya otra persona me ha comentado que estaba feo. Entonces yo me tomé la molestia de ir a mirar, yo iba a ir a mirar el cementerio porque tenía días que yo no iba al cementerio. Entonces cuando voy y veo, lo veo que está totalmente en abandono, pero abandono total, abandono total. Me da pena decirle a la alcaldía, pero de verdad no ha hecho lo que le compone a ellos, o sea, lo tienen abandonado. Entonces me tomé la molestia de mis redes, de mi página, que tengo mucha, mucha, mucha personal en Barrancarmea que me apoya. Lo hice público de que le iba a hacer un mantenimiento y convoqué para el domingo y fui y lo hice. En compañía de otros creadores de contenido y con ayuda de algunas personas que con su buen corazón apoyan y se suman a esta bonita labor, el Jara continuará este domingo 10 de diciembre con la limpieza del cementerio. En Barrancarmea quiero mandarle un saludo muy especial para Jonathan Herrera, que es alguien que va a trabajar conmigo duro, duro de la mano en todas las labores sociales que se tienen en Barrancarmea. Quiero saludar también a mi amigo que en la página aparece como el chupo, que estuvo todo el día allá en la labor, en el cementerio. Y quiero mencionar también a mi amigo El Gringo, que también está siempre con nosotros en la labor. El Gringo TV es uno de los creadores de contenido que se ha sumado a esta bonita labor, quien anteriormente también venía ayudando a animales callejeros brindándoles un plato de comida. ¿Cómo empezó todo esto? Mi amigo Jara, un día estaba por ahí en mi trabajo laboral, y me dijo, amigo, te invito a que se acerque a mi grupo, estamos haciendo una labor social, me dio unas cosas con unos señores, vamos a tal cosa. Y a mí no es por nada, pero a mí desde el rato me gusta ayudar a la gente, me gusta ayudar y no espera nada a cambio. Y mi amigo, me pareció muy excelente la labor que está haciendo mi amigo, y me encuentro con mi amigo, totalmente de apoyo, total para mi amigo Jara. Y ahí estamos luchando, en todo momento hizo algo en el cementerio que de verdad, nunca otra persona no lo ha hecho. El Jara realizó la invitación a toda la comunidad, que lo quiera acompañar, y quienes lo quieran apoyar, aportando su granito de arena en esta bonita labor. Yo doy un saludo muy especial en la C10, que de buen corazón nos quiso apoyar, y nos quiso llamar para que programemos toda Barranca Bermeja, se ponga la mano en el corazón y le meta duro el domingo 10 de diciembre, la labor empieza desde las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Tienen todo totalmente gratis, ¿qué es? El almuerzo, el refrigerio, ¿por qué gratis? Porque Barranca Bermeja, así como lo hice el domingo pasado, Barranca Bermeja me apoyó en todo lo que tuvo que ver con el refrigerio, gaseosas, bueno, el tema de las Guarañas, también muchos me apoyaron en el tema de las Guarañas, porque tuvimos 7 Guarañas, pero en realidad las 7 Guarañas, trabajando desde esa hora, hasta la hora que trabajamos, duró, lo pudimos llegar solamente hasta la mitad del cementerio. Pueden comunicar con mi número, ahí está en la página, o si no lo pueden anotar ahorita, 316-226-8421, 316-226-8421, o por la página me pueden escribir. ¿Qué necesitamos? De todo, más, de todo y Guarañas, Guarañas necesitamos, necesitamos gasolina, necesitamos yoyos, necesitamos cable de yoyos, eso no dura nada, porque como son tumbas, la tumba debilita demasiado el yoyo, quien ha trabajado con Guarañas, se da de cuenta que a la Guaraña no le dura nada el yoyo. Desde Enlace Noticias le deseamos éxitos a estos creadores de contenido, que desde la labor social y la ayuda a los más necesitados, dan buen ejemplo a los barranqueños.